Música Trabajamos principalmente con una colección biológica de vertebrados, pero también trabajamos haciendo levantamientos de archivos, de memoria, de distintas situaciones históricas relacionadas al Estrecho de Magallanes. También tenemos un vínculo con la comunidad a través de programas educativos que hemos ido generando y principalmente con las vecinas de Río Seco, con el Comité Cultural, quienes ahora están haciendo el trabajo de armar un jardín de plantas y un huerto comunitario. Y en relación a este cruce entre las artes y las ciencias, el museo, si bien se puede ver que hay un poco de ambas cosas mezcladas, básicamente porque dentro del equipo hay biólogos, hay artistas, entonces se da de una manera natural. Nunca ha sido como estos grandes paraguas de la disciplina, tal vez el lugar donde no hemos instalado, sino que hemos tratado de que la misma historia natural sea como el vehículo para que se vayan mezclando las disciplinas, tal vez sin tener que hacer categorías. Si bien está y se permea a través de las colecciones, tratamos de mirarlo más desde la indisciplina, ¿cierto? Esa es un poco nuestra visión respecto a estos dos grandes conceptos.